Estamos probando un Twitter Fostex de la década del 60 Cambiamos el otro horn Que era de plástico Siempre haciendo pruebas, ¿no? En modo prueba, acá lo tenemos, el horn de plástico Demasiado agresivo, muy probado Estamos con un Fostex metálico Al Nico Para un mejor final El sonido Saludos ¿Qué es lo que queremos Lo que queremos Esön ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video